En otras informaciones, de los 24 productos de la canasta básica, 16 mantienen el precio en los mercados y 5 bajaron según el monitoreo que hicieron las autoridades del MIFI. 16 productos de la canasta básica mantienen su precio en los mercados populares del país y 5 bajaron su costo. Entre los productos que bajaron de precio está el arroz en sus dos calidades, 80-20 y 70-30, los frijoles rojos, la azúcar sulfitada, el maíz blanco en grano, el aceite sellado, el aceite a granel, la posta de res, la pierna de pollo, la pierna con muslo, el muslo de pollo, la pechuga, la posta de cerdo, el huevo grande, el huevo mediano, la cebolla maría y el pan. Entre los alimentos que bajaron de precio está el pollo entero pasando de 36 a 34 córdoba con 50 centavos la libra, el plátano que antes se cotizaba en 7.75 la unidad ahora cuesta 7.50, antes el precio del queso seco era de 49 la libra y ahora vale 46 y la papa pasó de 15.50 a 14 y la chiltoma natale de 16.25 a 13 córdobas. Entre los productos que aumentaron su precio está la zanahoria que pasó de 9.30 a 9.60, el repollo de 4.65 a 4.80 y el tomate de 9.95 a 10.40. También el precio del gas butano en sus diferentes presentaciones y los combustibles tuvieron una reducción significativa. Esa es la buena noticia que también tenemos para todos los conductores, pues más aún aquellas unidades de transporte que prestan servicio como la intermunicipal, pues que realmente tienen que ir pensando que ya tenemos tres semanas consecutivas que está bajando el costo del combustible en sus tres presentaciones. Este monitoreo se realizó entre el 9 y el 16 de marzo en los mercados del país. Con imágenes de Bernardo Joya, les informó Neres Bonilla en TV Noticias.